Hola amigos del Cantón Sucuba, mi nombre es Doménica Montes, candidata a Reina de Carnaval 2013, representando el barrio 8 de 17. Les invito a la panadería Sabor y Fiesta, donde podremos encontrar los mejores pasteles y bocadillos en general. Hagamos desde Carnaval un sabor y fiesta. Este carnaval es uno de los mejores pasteles y bocadillos para el presidente Parada. Además tenemos una gran variedad de bebidas para que disfrutes de su bocadillo. Contamos un saludo a domicilio. ¡Feliz Carnaval para todos!